¡Bendiciones y buen viernes! Hoy como cada fin de semana pasamos por lo que ha traído Churi. Como veis, lo han actualizado, os lo comenté recientemente en un noticiario y como veis, ahora además de ofrecer los exóticos por los que enseguida pasamos, nos trae armas de leyenda. No sé si al igual que por ejemplo el armero y Ada 1 van rotando las ventajas diariamente, es algo que habrá que comprobar mañana supongo, pero nos trae una serie de armas antiguas con las que puedes haceros así como sets de armaduras y parece que son específicos, ¿vale? Sets completos, en este caso tenemos el de Hechicero y si viniese con Cazador o Titán me vendrían también pues seguramente las armaduras de armería negra pero para las distintas clases. Luego aquí en otro apartado tiene la aventura tecnología, como siempre y ya centrándonos en los exóticos nos ha traído Caño en Atracción, Radar de Zopenko con 61 puntos total, Hombreras, Colmillo a la Perdición con 63 puntos, un poquito mejor y Espolón de Prometeo a 63. La verdad que no me sorprende mucho lo que son las ventajas, los exóticos no están mal, ¿vale? Al menos este par están interesantes, pero los estados no sorprenden la verdad. Bueno, de cualquier modo, ese es Chur este fin de semana y os recuerdo que no hay pruebas en Dios Iris hasta el 10 de septiembre, ¿vale? Os subí un vídeo ayer pasando por todos los cambios que traerán las pruebas porque la verdad van a cambiar mucho, pero mucho más que lo que han cambiado los últimos 5 años y os interesa checarlos, si os interesan las pruebas. Como os digo, habrá que esperar un par de semanas a que regresen. Dicho eso, aquí lo tenéis a Chur. En caso de que seáis realmente nuevos, New Light os lo voy a mostrar en el mapa. Como veis, se encuentra en la torre, justo aquí en la esquina superior derecha, en el hangar. Dicho eso, buen fin de semana. Checaos otros vídeos, bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.